Estas son las noticias en breve. Estamos muy cerca del inicio de los Juegos Olímpicos y la selección de Estados Unidos continúa su preparación de cara a la cita olímpica. Las vigentes campeonas del mundo vencieron en un partido amistoso a México 4 goles por cero. Las anotaciones fueron de Lindsay Horan, Carly Lloyd, Reina Reyes en su propia puerta y Tovenhead. Los partidos de la Champions League femenina se verán gratis por YouTube. A partir de agosto inicia una nueva e inédita etapa de transformación en la UEFA Champions League femenina que no solo cambiará el formato de su competencia sino la forma de apreciarlo por internet y de forma gratuita. Para llegar a este punto la plataforma de streaming deportiva de origen alemán, DASI, adquirió por cuatro temporadas los derechos de transmisión del principal torneo de clubes femenino del viejo continente. El acuerdo contempla la retransmisión de 61 partidos a partir de la fecha de grupos en vivo y gratis a partir del canal de YouTube de DASI por las primeras dos temporadas, es decir, hasta mediados del año 2023. El rumor sobre la llegada de Vicky Lozada al Manchester City tras su salida del FC Barcelona se hizo hoy realidad. Este lunes Lozada firmó su contrato con el cuadro ciudadano que la vincula por dos temporadas hasta mediados del año 2023. Para la Internacional Española de 30 años será su segunda experiencia en la liga inglesa, ya que desde el 2015 y hasta el 2016 hizo parte del Arsenal con el cual ganó la FA Cup en el año 2016. Jonathan Guiraldés reemplaza a Luis Cortés en la dirección técnica del FC Barcelona. El nuevo entrenador culé estudió ciencias del deporte en Pontevedra y Barcelona. Anteriormente se desempeñó como seleccionador de fútbol de las categorías inferiores, masculinas y femeninas de la Federación Catalana de Fútbol, además de ser analista y preparador físico. Después de un largo periodo por el viejo continente, Finlandia y España, Charlene Corral jugará por primera vez en su país y lo hará con el cuadro del club Pachuca Femenina. Llega proveniente del Atlético de Madrid femenino. Otras novedades de movimientos en Europa. Sofía Jacobson viene del Real Madrid y es transferida al Bayern Munich. Pauline Pehuar Magnin del Atlético de Madrid a la Juventus. Sheila García viene procedente del Rayo Vallecano y se instala en el Atlético de Madrid. Nikita Parris del Lyon pasa al Arsenal. Ingrid Edwin firmó con el Barcelona y viene procedente del Wolfsburg. No olvides seguir pendientes de nuestras redes sociales donde encontrarán toda la información del fútbol femenino internacional.